¿Qué es la materia? Todo el lápiz, todo eso hace parte del grupo de la materia porque es aquello que podemos ver, podemos tocar. Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca del concepto, porque ustedes pueden ver los objetos que hay alrededor de la imagen y vemos frutas, una sombrilla, vemos un lápiz y vemos crayones, entonces todo eso hace parte del grupo de la materia. Dice acá, la materia es todo aquello que existe, se puede ver y tocar, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Entonces debemos de tener muy claro este concepto, que la materia es todo aquello que existe, obvio, se puede ver y tocar, tiene masa y ocupa un lugar en un espacio. Por ejemplo, cuando guardamos los cuadernos en una maleta, está ocupando el espacio de la maleta, cuando doblamos nuestra ropa, la guardamos en el cajón de la ropa, está ocupando un espacio. Entonces todo lo que tenemos a nuestro alrededor es materia. Dice acá, la materia posee unas características que permite diferenciarla una de otra, las cuales se denominan propiedades de la materia. Entonces resulta que la materia tiene unas propiedades las cuales las puede identificar de una a la otra, puede identificar los objetos. ¿Listo? Entonces vamos a ir a propiedades de la materia. ¿Listo? Entonces deben tener muy en cuenta estas propiedades para poder tener muy claro el tema. La primera propiedad es el color. Dice, diferencia según su color, un auto azul o una rosa roja. Entonces eso nos permite poder identificar ciertos objetos. Yo puedo decir, me puedes traer los tenis morados, me puedes traer los tenis verdes, los pueden diferenciarlos a través del color. Por ejemplo, aquí dice que un auto azul, entonces también puedo diferenciarlo con un auto rojo, entonces también puedo diferenciarlo con un auto color amarillo. Entonces yo pensé, el carro rojo es el de mi tío, el carro verde es el de mi tía y el carro amarillo es el de mi papá. ¿Sí? Entonces el color nos ayuda a poderlo diferenciar y poder identificar de qué objeto nos están hablando. Vamos a ir con la segunda propiedad. La forma. Dice, su apariencia puede ser circular, rectangular, entre otros. ¿Cierto? Entonces puede ser como un dado que es en forma de cubo o un anillo que es circular. Hay ciertos objetos que solamente tienen una forma, como es, digamos, una pelota. Sabemos que es circular, no va a tener otra forma diferente. No vamos a encontrar una forma de cuadrado, ni la vamos a encontrar en forma de triángulo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un casco de motocicleta siempre lo vamos a encontrar que es de forma de esfera circular. Entonces podemos darnos de cuenta que tampoco lo vamos a encontrar de otra manera. ¿Listo? Entonces tenemos ya dos propiedades, color y forma. Vamos con las siguientes. Tamaño. Dice, determina si el objeto es pequeño o grande. Entonces, por ejemplo, aquí podemos diferenciar la cebra es pequeña a comparación de la jirafa que es grande. Entonces también nos podemos identificar cuando nos piden, por ejemplo, el favor, me puedes traer el mango grande que estás en la nevera, me puedes traer un mango pequeño que está en la nevera. Entonces yo puedo diferenciar de qué objeto me están hablando. Para eso sirven las propiedades de la materia. Y la temperatura. Los objetos pueden estar calientes o pueden estar fritos. Por lo general eso se presenta en los alimentos. Por ejemplo, una bebida caliente, un café, un chocolate o un milo. O una bebida fría, por ejemplo, pues una limonada o una paleta. O puede ser una gaseosa, ¿cierto? Entonces eso nos permite identificar también sus propiedades de algún objeto. Su tamaño y su temperatura. ¿Listo? Entonces, este esquema que ustedes tienen ahí lo tienen en su módulo. ¿Listo? Dice, la materia es aquello que existe y ocupa un lugar en un espacio. Entonces tenemos cuatro propiedades. Forma, color, tamaño y temperatura. Y hay unos ejemplos muy claros. Por ejemplo, forma, la puerta rectangular, la llanta circular. Color, por los diferentes colores que podemos determinar. Tamaño, como la pata grande, los paticos pequeños. Y temperatura, como el café o como un helado. Entonces recordemos muy bien estas propiedades. Vamos a poner en práctica estas propiedades con estos cuatro objetos que tenemos acá. Entonces vamos a iniciar con la naranja. Dice sabor ácida y forma circular. Entonces ahí estamos trabajando dos propiedades. Su sabor también hace parte de las propiedades de la materia. Pero entonces no la toco mucho porque es más por el lado de los alimentos. Pero también la pueden tener muy en cuenta. Y forma circular. Porque obviamente no vamos a encontrar una naranja ni cuadrada, ni rectangular, ni triangular. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos dos propiedades. De este animalito, tamaño, pequeño, color verde. Obviamente el grillo comparado al tamaño, por ejemplo, de un perro, de un gato. Pues obviamente es más pequeño. Y color verde. Aunque también hay grillos, color cafecito. Pero entonces mirando la imagen, observando la imagen, también nos podemos orientar por su color. En este caso es color verde. Vamos a ir al cono de carreteras. Entonces dice acá, color naranja, por su generación de color naranja, forma, cono o triangular. También pueden llamarse cualquiera de las dos formas porque pues dependiendo también de la posición. Entonces vamos ahora a ir acá con el cubo de hielo. Entonces temperatura, frío y forma cuadrada. Entonces obviamente ya tuvimos en cuenta otra de las propiedades que es temperatura. ¿Listo? Entonces obviamente el cubo de hielo y frío pues va a mantener la bebida fría y forma es cuadrada. Entonces ahí podemos darnos de cuenta cómo podemos aplicar las propiedades de la materia. Que son forma, color, tamaño y temperatura. Son esas cuatro las propiedades de la materia. ¿Y qué materia es todo aquello que podemos ver, podemos tocar, tiene masa y ocupa un lugar? ¿Listo niños? Muchas gracias por su atención y atento a las actividades. Gracias. 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 Gracias.